Música voy a hacer con la de ahí el pego si me pasa el pego si me metes a la culpa te voy a chupar a ver si me voy a bajar quitando la tensión que me duele no te duele no 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 tranquilo te voy a bajar contigo ahh voy a bajar las formas cuando en también tiene cociencia cuando en nadie hay un espectador youth buscan que luminoso como luz No se quien es el que pilla el 5, pero ese va muy muy rápido, muy ligero lo vea el coche, ese coche está muy afuera porque es bajito y flaco y 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 La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara Baja Baja La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!